Mi esposo, siempre me he callado y aguantado, y me siento devastada y muy... La conductora de 48 años de edad, llamada Galilea Montijo, ha estado envuelta en la polémica en los últimos meses. A ella prácticamente le ha pasado de todo, desde el ámbito laboral hasta en lo amoroso, pues ahora se dice que su actual pareja, el empresario Fernando Reina, ya no vive con ella desde hace meses. Supuestamente cada quien estaría viviendo por separado en su propia casa. Varios medios aseguraron que había una supuesta aventura con Maca Carriedo, pero lo más sorprendente fue que Fernando en ningún momento salió a justificar o a decir algo para apoyar a su esposa Gali. Ella vaya que le estaba pasando muy mal por tantos chismes. Pero ahora fue que el periodista Jorge Carvajal aseguró que esto se debe a que ya están separados y cada quien vive en su casa. Este rumor se alimentó muchísimo más, porque el político mexicano también ha estado muy ausente. En los eventos más importantes de la conductora del matutino de Televisa. Por supuesto, esta no es la primera vez que Gali está envuelta en este tipo de escándalos, pero en estas ocasiones su imagen sí ha salido bastante perjudicada. Y Fernando, ni en cuenta. Otra de las cosas que supuestamente también se había rumorado, es que Galilea ya estaba hasta la coronilla de estar manteniendo a Fernando Reina. Y es que siempre se ha mencionado que es la conductora, la encargada de llevar el dinero a su casa. Varios rumores también aseguran que Galilea Montijo está a nada de dejar el matutino hoy, por irse a trabajar a los Estados Unidos. Incluso en varias ocasiones se ha mencionado que ella desea retomar su carrera como actriz, debido a que ya le cansó un poco su trabajo como conductora. Hasta el momento es importante mencionar que la propia Gali no ha confirmado ni negado nada. Por el momento ella sigue disfrutando muchísimo su participación en el matutino de Televisa, donde claramente es una de las conductoras favoritas del público. Galilea se ha ganado el corazón de su público gracias a su carisma, personalidad, belleza y muchísimo ingenio. Estos son grandes motivos por los cuales Galilea sigue vigente en la televisión mexicana. Lo cierto es que muchas personas se han dado cuenta de que Galilea percibe un sueldo millonario que ha dejado a todos con la boca abierta. Por esta misma razón se ha mencionado que Galilea es quien mantiene a Fernando Reina, pues a pesar de que él es un gran político, el sueldo que recibe Gali va por los cielos al infinito y más allá. Según distintos medios de comunicación, Galilea Montijo percibe un sueldo mensual de nada más y nada menos que 200 mil pesos mexicanos, lo que nos da al año un aproximado de 2 millones 400 mil pesos. Esto sin contar los días festivos, aguinaldo, prima vacacional y muchas más. Además es importante mencionar que esto únicamente pertenece a su sueldo como conductora en hoy, además de otros proyectos, conducciones y más cosas que esté haciendo Gali. Se dice que su fortuna total asciende a los 80 millones de pesos. Con eso hasta a uno le dan ganas de ser conductor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.